Buenos días, este día vamos a dar inicio a la unidad 2, cantidad de variables, cantidad de variables y números romanos. ¿Qué es lo que aprenderás en esta unidad? Don Humberto. Dígame. Ok, ¿qué aprenderás entonces en esta unidad? A distinguir la relación entre dos cantidades presentadas en una tabla. Escribir en un PO las relaciones de dos cantidades que varían con operaciones de suma, resta, multiplicación. Don Humberto, ¿no se la escucha? Necesito que apaguen sus cámaras para mejorar eso. Yo ya la apagué, Don Humberto. Yo ya la apagué. Nosotros ya la apagamos. Porque los demás sí me están escuchando y bastante bien. Quiere decir entonces que ahí el problema puede ser de su conectividad, corazón. Ok, entonces si lo último puedes encontrar equivalencias entre números en el sistema decimal y números romanos y viceversa. Ok, la lección 1.1 nos dice que Miguel es 10 años mayor que Ana. Encuentra la edad de Miguel si Ana tuviera las siguientes edades. Veamos. Dice que Miguel es 10 años mayor que Ana. Si Ana tiene un año, ¿cuántos años tiene Miguel? Si es 10 años mayor. 11, gracias. ¿Y si Ana tiene 2? 12. 12. 12. ¿Y si Ana tiene 3? 13. ¿Y si él tiene 4? 14. ¿Y si Ana tiene 5? 15. Ah, mire cómo va la situación. Así, cada 10 va a ir cambiando. Quiere decir entonces que ya encontramos una relación. Ok, ahora bien, dice si la edad de Ana se representa con un triángulo, ¿cómo se puede representar la edad de Miguel? ¿Cómo representamos la edad de Miguel si este es un triángulo? ¿Un cuadro? ¿Un cuadrado? Ok, veamos esto. Un cuadrado. Voy a hacer un triángulo. Y a esa le vamos a llamar la edad de Ana. Y como eso varía en 10, no importa el valor que agarre ese triángulo, lo que nos importa es el resultado. Que a ese resultado le sumaremos 10. ¿Verdad? O sea que ese triángulo puede ser 13. Y si hacemos la operación, ¿cuánto le tenemos que sumar? 13 más 10. Quedaría 23. Y si ese triángulo toma... Dígame, Brian, José. Brian, ¿quería opinar? ¿Quién? Entonces el triángulo puede ser cualquier edad que tome en este momento la Ana, ¿verdad? Y agregaríamos entonces más 10. O sea, triángulo más 10 sería como nuestra relación. Asumiendo que el triángulo es cualquier edad que tome Ana. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Ok. Ahora bien, fíjese lo que dice este siguiente ejercicio. En un torneo de baloncesto, el equipo B marcó 8 puntos más que el equipo A. Humberto, ¿puedes repetirlo anteriormente? En un torneo de baloncesto, el equipo B marcó 8 puntos más que el equipo A. Quiere decir que ganaron por 8 puntos. Pero no sabemos el resultado. Simple y sencillamente sabemos que ganaron en un término de... No se sabe si son 10 puntos, 11 puntos, 12 puntos, 13 puntos o 14 puntos. Entonces, si el equipo A tiene 10 puntos y son 8 puntos de diferencia, ¿cuántos puntos más tiene el equipo B? ¿Hasta cuánto llega? 18. 18. ¿Y este? 19. ¿Y si el otro hizo 12? 20. ¿Y si el equipo A hizo 13? 21. ¿Y por último, si hizo 14? 22. Entonces, ¿la relación ahora cuál es? ¿Triángulo más? 8. Este 8, este número que me dice así, aquí, va a ser la diferencia que vamos a agregarle ahí. ¿Se ha entendido hasta aquí, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, esos son los ejercicios que ustedes van a desarrollar. Miren, sin revisarlo, solo me fui y ya está un ejercicio para ustedes. Y aquí está el otro. Ok. Eso me lo van a enviar, ya saben que en Classroom, en el espacio que va a estar habilitado. Bueno, ahora veamos. Dígame. Dígame, David. ¿Y cuánto da el triángulo más 8? El triángulo más 8 depende de la cantidad que sea la que tome el triángulo. En este caso, David, el triángulo de primero toma el valor de 10. Entonces, 10 más 8, ¿cuánto es, David? 18, ¿verdad? Ahora, este triángulo en este momento se representa o representa a cualquier valor de estos, mira. Ah. Ok. Eso es triángulo. Ok. Ok, David. Ahora dice, relación de resta de un valor constante. Fíjese bien, ahora vamos al contrario. Y dice que Carlos es 7 años menor que José. 7 años menor. Ojo con eso. Si José tiene 10, ¿cuántos tiene Carlos? ¿Cuántos tiene Carlos? 3. 3. ¿Y si tiene 11? 4. ¿Y si tiene 12? 5. ¿Y si tiene 13? 6. ¿Y si tiene 14? 7. Ahora bien, ¿cuál es la relación ahora del triángulo? Triángulo menos 7. Triángulo menos 7, correcto. Sabiendo que el triángulo es cualquier cantidad que tome, menos, y a ese triángulo le restaré 7. Esa sería la forma de hacer los ejercicios para esta lección. Mire. Triángulo menos 7. Aquí están sus ejercicios para que ustedes los resuelvan. Ok. Eso será. ¿Se entendió esta lección también? Es idéntica a la anterior, salvo que resta. Dígame. Dígame. Hola. Ok, entonces seguimos con la siguiente lección. Estos son de ustedes, son los que me van a entregar en el aula virtual en Classroom. Ahora veamos otras relaciones con dos cantidades. Dice que Marta comprará naranjas y manzanas. En total solamente llevará nueve frutas. Encuentra la cantidad de naranjas si Marta hubiese comprado las siguientes cantidades. Ojo. ¿Quién está hablando? Se escucha como que alguien estaba hablando y se le escucha trabado a usted. Sí, lo que pasa es que estamos aquí varios cerquita y solo traten de enfocarse en lo que yo digo, sí. Pero es la culpa de ellos porque ellos les dijo que se quitaran los audífonos. Vamos a probar con audífonos de nuevo, ¿les parece? Vamos a ver si yo los encuentro. Permítanme, vamos a ver. Déjenme pausar el video. Como les decía, entonces en este ejercicio el valor constante va a ser nueve. Porque eso es lo que me están diciendo que debo de llevar. No importa los números de cada uno, pero sí el número final que es nueve. Ahora bien, si eso ya lo sabemos, si lleva tres manzanas, ¿cuántas naranjas serían las que llevarían? Seis, porque los dos tienen que dar nueve. Ahora, si lleva cuatro manzanas, ¿cuántas naranjas llevarían? Cinco, 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 cinco. Si lleva cinco, ¿cuántas serían? Cuatro. Y si lleva tres, seis, perdón, sería tres. Ahora, todos, si se fijan, me dan nueve. Ahora bien, ¿cuál es la relación entonces ahora? El valor constante, que sería nueve, menos el triángulo. Y el triángulo sería cualquier cantidad de estas que están aquí. O cualquier cantidad que me reste a nueve. Ok, el triángulo sería un valor cambiante. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende mucho. Ok, gracias. Ahora, estos son los trabajos para que ustedes lo resuelvan. Esta sería la lección 1.3 y vamos con la 1.4. Ok, dice la 1.4, relación de multiplicación. Y dice el siguiente ejercicio. En una llantería, un mecánico hace revisión de todas las llantas de los autos que lo visitan. Encuentra la cantidad de llantas que revisa si recibe las siguientes cantidades de auto. Si recibe un auto, ¿cuántas llantas va a revisar? Cuatro. Ah, exacto, porque ustedes saben que el carro tiene cuatro llantas. ¿Y si recibe dos carros? Ocho. ¿Y si recibe tres carros? No sé. ¿Y si recibe cuatro? Dieciséis. ¿Y si recibe cinco carros? Veinte. Veinte. Ah, entonces díganme ustedes, ¿cómo será la relación ahora? Cuadro por... ¿Qué está multiplicando? Está multiplicando, sería triángulo por cuatro, ¿verdad? Triángulo por cuatro o cuatro por triángulo. Cualquiera de las dos, el análisis es válido. ¿Ok? Esa sería la forma de resolver estos ejercicios ahora. Todo multiplicado por cuatro. Ahora, estos son sus ejercicios, ¿verdad? Y vamos a ver la última lección del día de hoy, que sería expresión de cantidades utilizando variable X. ¿Ok? Veamos entonces. Dice, en una carrera de listón de seis centímetros de ancho, se cortan listoncitos de diferentes largos. Escribe, dice, el PO, que representa las áreas de diferentes listoncitos de largo. O sea, el triángulo sería los centímetros y ancho seis centímetros. ¿Ok? Si en lugar, dice, de triángulo, se escribe por, ¿cómo queda representada el área de listoncito de largo X centímetros y de ancho? Veamos entonces. Primero que nada, tenemos que hacer una situación. Que vamos a trabajar como algo así. Sería como un cuadradito. Espérense que me quede mejor esta cosa. Así. Eso sería como el listoncito. Y me está pidiendo que corte de diferentes largos. Ahora bien. Ustedes saben que aquí tenemos, puede decir, largo por ancho, dice aquí. Digamos que a este le llamamos largo y a este le llamamos ancho. Sería L por A. O largo por ancho. Entonces, ya sabemos que el listón tiene seis de ancho. Ah, aquí. Aquí hay seis centímetros. Pero me está pidiendo diferentes largos. O sea, que esta cantidad es la que no sabemos. Sí. Esta no la sabemos. Pero me dice que escriba el PO para las diferentes áreas. Bueno, entonces yo puedo decir. Si yo tengo un lado que es constante. O sea, este es constante. Miren, el ancho. Porque eso va a ser así. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo un listón infinito. Todo lo que está aquí tiene el mismo grosor. O sea, seis centímetros. No sé si me estoy dando a entender. ¿Lo puede repetir, por favor? Que está diciendo este ejercicio que aquí hay un listón grande, 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 grande. Que mide de ancho seis centímetros. Todo, todo, todo. O los listones. ¿Conoces los listones, verdad? Sí. ¿Será que cambian de grosor cuando usted los va sacando? No, ¿verdad? Esa es una cantidad constante. ¿Sí? Y como es una cantidad constante. Lo que va a variar es el tamaño para el que usted los ocupa. Por ejemplo, Albeiro dice. Un ejemplo, ¿verdad? Que ocupa listones de cinco centímetros. Pero Rafa me dice que ocupa de seis. Y Alesia me dice que ocupa de siete. Ah, ok. Entonces me dice, escribe un PO que represente las áreas de los diferentes listones. ¿Cómo sería el PO para Albeiro que necesita de cinco centímetros? Sería cinco por seis. Porque este seis no va a variar. Ese es el ancho. Ahora, en cambio, Rafa me dice que los ocupa de seis. El PO sería seis por seis. Pero me dice Alesia que ella los ocupa de siete. Entonces sería siete por seis. Siete por seis. Exacto. Esa sería la forma de ir trabajando este ejercicio. Ahora, el PO entonces quedaría representado por el triángulo por seis. Y el triángulo representa los largos de los listones. Más el ancho es el mismo para todos. En ese ejercicio, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ahora bien, me dice sustituye triángulo por la letra X. Y en el área de los listones marca X. Ok. X es un valor que yo no conozco. Y triángulo también era un valor que no conozco. Entonces, tratando de diferenciar la X, esta va a estar al centro por seis. O también, que es lo mismo que tengamos, seis por esta X se hace como más bonita. Ya se fijaron, ¿verdad? Y la X de por seis se escribe en medio al centro. Ok. Para diferenciar eso. Esa sería como la relación sustituida para esos valores. X es un valor que no conozco. Pero también el triángulo me representaba un valor que no conozco. Ahora ya lo cambié por letra. Y esto siempre guárdenlo porque el otro año vamos a trabajar con incógnitas. Y las incógnitas van a ser esas. Ok. Esas son incógnitas que ahora las representamos con una figura. En séptimo grado les daremos el valor de una variable o una letra. ¿Preguntas hasta aquí con estos ejercicios? No sé. Dígame. ¿Y cuál número saca el triángulo por seis? El triángulo puede ser cualquier número, David. En este caso, el largo de los listones. Para uno fue cinco, para otro fue seis y para otro fue siete. Podemos decir que tú los quieres más largos porque quieres hacer algo más bonito. Digamos, en términos de largo, ¿verdad? Necesitas un pedazo más largo. Entonces, tú puedes decir que tú los quieres de ocho. Pero para todos, el área siempre va a ser algo multiplicado por seis. 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 Ok. Bueno, entonces llegamos hasta aquí. Yo dejo de grabar la clave.